La tosis parpebral es la caída del párpado, generalmente tiene varias causas, pero la más frecuente es la tosis involutiva, es decir, con el paso de los años el músculo elevador del párpado superior, que es el músculo que se encarga de elevar el párpado superior, va perdiendo fuerza o se va desinsertando de su inserción normal y esto conlleva que el párpado cada vez progresivamente se vaya cerrando más.